¿Por qué te vas, dos días así? No me abandones, que me muero yo sí ¿Por qué te vas, si estando aquí? Toda mi vida y tu cariño te serás ¿Por qué te vas, si no hay razón? No me abandones, que me hará mi corazón ¿Por qué te vas, si no hay razón? ¿Por qué te vas, si no hay razón? Te quiero, con ese amor que es todo suyo verdadero Te adoro, solo tu nombre para mí es un tesoro ¿Por qué te vas, si no hay razón? No me atormentes, que me da mi corazón ¿Por qué te vas, si no hay razón? ¿Por qué te vas, si no hay razón? ¡Ahora a arrasar! ¡A saludos a la familia, a Juan García Morales, a la familia de Morales ¡Machupo, mi pena! ¡Roberto, mi amiga! ¡Esto Cardenas, a la división inscrito! Te quiero, con ese amor que es todo tuyo verdadero ¿Por qué te vas, si no hay razón? ¿Por qué te vas, si no hay razón? ¿Por qué te vas, si no hay razón? ¡Ahora a arrasar! ¡Ahora a arrasar! ¡Ahora a arrasar! ¡Ahora a arrasar! Bien, yo ya, tú 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 ya, que me entiendo Lo lindo de ti es que me sabes querer lo vuelvo a decir es que me haces sorprender y te tardé que el amor es todo lo vuelvo a decir que el amor es en tu ganas en tu ganas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!